Enrique Galván Ochoa es un pedazo de excremento de la 4T. Sí, el mismo propagandista, imagínense ustedes de cuántos años estoy hablando, de Luis Echeverría Álvarez, el populista y autoritario presidente que tuvo México y que ahora también funge como propagandista de Andrés Manuel López Obrador. Sí, el mismo que, imagínense ustedes, participó en la redacción del Código Ética para tratar de decirnos cómo comportarnos nosotros en la vida secular. El mismo también que durante muchos años, cuando el programa de Carmen Aristegui catapultaba la personalidad del presidente, participaba en ese programa de radio, enalteciendo, claro, está a López Obrador. Sí, es exactamente el mismo que participó en el Comité de Evaluación de los candidatos a suplir a los consejeros del INE, y que con ello, desde luego, configuró también a una horda de candidatos que le estarán aplaudiendo siempre al presidente dentro del INE en este intento de golpazo en contra del órgano electoral federal. Y qué decir, es el mismo que en Twitter difundió imágenes confundiendo la de Silberio, un señor que se dedica a la artisteada, en contra del ministro Lainez, porque están enojadísimos con la suspensión de este plan B del gobierno. Sí, este hombre que no tiene ningún escrúpulo, ni siquiera para ofrecer disculpas, es capaz de hacer eso y mucho más por eso, justamente es lo que el gobierno necesita, pedazos de excremento que no tenga ninguna vergüenza.